Hay jugadores que informan que están teniendo problemas para editar sus avatares en el sitio web de Roblox. ¿Has tenido algún problema? Actualmente ya se encuentra solucionado el problema y no deberías presentar problemas relacionados. Se viene una colaboración entre el noticiero UGC y el creador Unice. Pronto nueva carita gratis. Nuevas noticias sobre el nuevo cabello con gorrita de santa. La creadora ha dicho que lo lanzará gratis con el requisito de seguir a sus dos socios. La publicación deberá tener 300 compartir y 300 me gusta. Nuevo cabello revelado del creador LOG. Estaría próximamente gratis en su canal de YouTube por medio de códigos. Importante estar unido a su grupo de Roblox. Nuevo arbolito de Navidad subido al catálogo de Roblox. Precio 50 Robux. Artículo con 1500 copias. Necesitas 876.000 Steel Points. Cadena con 1500 copias. Encuentra 15 OD Coins. Primero debes aceptar la misión. Artículo con 13.000 copias. Debes haber completado las misiones UGC. Corona de Mono con 7.000 copias. Necesitas al menos 5 renacimientos. Un saludito a todas las personitas que se unieron a mi grupo de Roblox. Muchas gracias, los quiero mucho. nuevo código chicos. Caduca en algunas horas.